No! ¡No! ¡Fuestland! ¡Fum Doxing Wave! ¡It's all out! ¡Está grabando! ¡No te perdudo! ¡Tama es papá! ¡Decile que no lo puedo atender! ¡Que te diga vos! ¡Un sistema de vuelos espaciales! Que alza todo el tiempo estas cosas de dejarlo planchar y que a su vez también tenga cel... ¿No te molesta? ¿Hoy? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a 8 Con el número 5 el Dr. Menem Con el 6 Fabri Con el 7 Canigia Con el número 8 Justi ¿Sabes cuál es la canción? ¿Sabes cuál es la canción? ¿Sabes cuál es la canción? Dice que llegan a las 8 ¿Qué? ¿A las 8? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? A mí me gustaría hacer esa melodía que vos decís con el momento y esto puede ser una locura total ¡Si el aumento no llega a venir para el 25 de Diciembre! ¡Vá a ser de sus viejas, no sean boludos! Dice que a todos les pongan muchas gemas Decile que voy a llegar, pero cuando venga lo mazo ¡Qué hago de eso! Le gusta tirar piedras a los vidrios De ventanas, de casas Con tijeras quiere cortar el asfalto Con tijeras quiere cortar Se voló como una hoja de papel tirada desde un avión que navega Al hombre malo Al hombre malo le gusta tirar piedras a los vidrios De ventanas, de casas Con tijeras quiere cortar el asfalto Con tijeras quiere cortar Con tijeras quiere cortar Pero al hombre encerros Al hombre malo Él es el hombri malo Él es el hombri malo Gracias.